Una vez más, unámonos a la oración de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre del Padre y del Señor Jesucristo. Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, estoy recordando, hoy he recordado todo el día al venerable Humberto de Romanis, un hombre que fue decisivo en mi propio proceso vocacional, porque Humberto de Romanis, el quinto maestro general, escribió una obra que se llama De Erudicione Predicatorum, y cuando yo era estudiante de teología, una labor que realicé fue la traducción del latín al español de esa obra. Esa traducción, todavía existen por ahí algunos ejemplares, se conoce en español o la tradujimos al español como La Formación de los Predicadores. Bueno, es una obra que yo recomiendo decididamente, y entre las muchas comparaciones que utiliza Humberto de Romanis para hablar de lo que es la predicación, él dice que un predicador es como un vendedor, porque tiene que convencer, ¿no? Tienen que comprarme el mensaje, entre comillas. Y dice también que un predicador es como un cocinero, y que uno tiene que preparar bien la predicación, y la predicación tiene que ser comestible. Creo que es una comparación interesante por varias razones, porque en una comida tú esperas que te nutra, pero también esperas que sea agradable, también hay un elemento de, llamémoslo así, de gusto. Y es importante que nosotros no olvidemos eso, no estamos para acariciarle el gusto a nadie, pero tampoco estamos para disgustar gratuitamente a las personas. Y si podemos decir lo mismo, con la misma verdad y con la misma fuerza, que haya un ingrediente de gusto es un plus, es una ganancia, porque ese gusto adicional hace que la persona tenga menos prevenciones. Cuando una persona, por cualquier circunstancia, tiene una voz desagradable, todavía puede que diga cosas muy interesantes, pero el hecho de que el que te está oyendo tenga que luchar todo el tiempo contra una voz desagradable, o contra un defecto en la gramática o en la sintaxis, eso distrae. Un gran criterio que uno debe tener como predicador, y eso pues se deduce de lo que hemos dicho del triángulo y de todo aquello, es que usted no quiere que la atención se vaya a otra cosa. Esa es una de las razones por las que es muy importante que un predicador tenga una presentación tan neutra como sea posible. ¿A qué llamamos una presentación neutra? Neutra significa que no tiene nada tan raro como para que llame demasiado la atención. Si, por ejemplo, yo me presento aquí con un tremendo copete rojo escarlata, porque es que me encanta vestirme así y esa es la manera como yo me peino, pues resulta que usted todo el tiempo estará pensando en que no es un fraile, sino es un gallo el que apareció ahí en esa sala, y entonces mi copete, ese escarlata, guerrea contra mí, pelea contra mi mensaje. Uno tiene que buscar la posición más neutra posible. Entonces, eso implica que el vestido no sea ni demasiado, ni demasiado poco, es decir, ni demasiado lujoso, ni demasiado ordinario, que la manera de peluquearse o el estilo de cabello no atraiga demasiado la atención, que la voz sea lo más natural dentro de lo agradable posible, y así sucesivamente. A su vez, esto implica una especie de ascetismo. Es una especie de agregado que estoy haciendo a esta predicación en su versión original. Hay un ascetismo del predicador. ¿Acetismo qué quiere decir? Todos tenemos un origen y todos entendemos que los demás también tienen un origen. Si una persona, por ejemplo, me habla y se le nota que tiene un claro acento, qué sé yo, santandereano, hablando aquí de Colombia, un acento costeño, un acento pastuso, un poquito de acento no molesta. Pero si la persona tiene un acento demasiado marcado, entonces el acento se convierte en el copete rojo. Por favor, que nunca se les olvide la comparación con el copete rojo. El acento se te vuelve el copete rojo, es decir, en el distractor. Si tú estás hablando excesivamente costeño, excesivamente santandereano, entonces cada uno de nosotros en parte tiene que renunciar a esos excesivamente. El predicador en lo que no puede caer, yo se los digo esto con toda el alma porque para eso somos hermanos. En lo que no puede caer el predicador es, yo soy así. No, desde el momento en el que tú empiezas a ser servidor de una comunidad, y no es cualquier comunidad, es el rebaño de Jesucristo, que le costó la sangre a Jesucristo. Si tú estás sirviendo a una comunidad, tú ya no te perteneces. Tú no puedes decir yo soy así. De hecho, hay otra comparación que no la hace Humberto de Romanis, pero que yo sí la quiero hacer. Si tú observas los cantantes, las actrices, las modelos, les toca hacer un proceso muy semejante, muy, muy semejante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo no puedo poner mis gustos, mi manera de ser, es que a mí me gusta hablar así y el pedazo de gran carajo que no quiera oír, pues que no oiga, que para qué. No, yo no tengo derecho a hacer eso. Mi lenguaje no tiene que ser simplemente lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta. Me encantan, dirá alguien, me encanta hablar groserías o me encanta echar chistes verdes, me encanta el doble sentido, me encanta exacerbar, qué sé yo, las diferencias sociales, porque es que esos malditos ricos son los que nos tienen así. Señor, usted tiene que pensar siempre, usted es servidor de todos. Y entonces, ¿cómo voy a ser yo mismo si al mismo tiempo tengo que ocultar muchas cosas de las que yo prefiero? Pues la gran respuesta es que no es simplemente ocultar, no se trata de ocultar, se trata de crecer, se trata de madurar. Y sobre todo, como bien enseña San Pablo, la primacía está en la caridad. Posiblemente, mi copete rojo escarlata que me pongo aquí, me puede servir para un pequeño auditorio. Tal vez algunos jóvenes me ven así y dicen, ¡guau! Este es de los nuestros. Pero un momento, acuérdate lo que vimos en una de estas charlas, es que yo no soy predicador para unos, yo soy predicador para todos. Entonces hay una tensión dialéctica, en el caso del Ministerio de la Predicación, hay una tensión dialéctica que no es fácil, entre el hecho de que yo sigo siendo yo mismo, pero a la vez pienso en el gusto de los demás. Yo tengo unos orígenes y unas características, pero los demás también las tienen. Y cuanto más trato de ser a la vez universal y personal, mejor será el servicio que voy a prestar. Ahora bien, volvamos a la comparación de Humberto Arromanis sobre las comidas, sobre el comer. Primero, un buen cocinero, un buen chef, es una persona que tiene varios buenos platos. No llamamos buen chef a la persona que tiene un plato que sabe hacer bien. Casi todos tenemos algún plato que uno sabe hacer bien. Puede ser calentar agua, fritar un huevo. Uno tiene un plato que sabe hacer bien. A ese no lo llamamos un buen chef. El buen chef tiene una especie de carta, una especie de menú, y sabe hacer varias cosas. De eso es de lo que vamos a hablar en el resto de esta charla. ¿Cómo es necesario que tú tengas varios platos que sabes preparar? Había un padrecito que fue muy conocido por su buen corazón, como por su padre de aquí, de nuestra provincia dominicana de Colombia. El padre Giraldo se llamaba él, el famoso padre Giraldito. Si ustedes no lo conocieron, no se preocupen, porque yo tampoco lo alcancé a conocer. O sea que estamos hablando realmente de mediados del siglo XX. El padre Giraldo, el padre Giraldo, todo el mundo lo recuerda como un hombre bueno, un hombre fraterno, un hombre incluso, llamémoslo chistoso, pero él tenía una característica como predicador. Y es que en su predicación, con demasiada frecuencia recordaba aquel texto del Cantar de los Cantares, donde se habla de la amada como mi paloma, mi favorita. Y entonces, eso en latín, porque en aquella época se citaba la Biblia en latín, es Columba Mea, ¿no? Columba Mea quiere decir mi paloma, ¿no? Columba Mea. Entonces, llegó el padre del Columba Mea, no el padre del Columba, porque con mucha frecuencia citaba esa frase. Diría uno, cupiera o no cupiera, él citaba su frase. Es decir, ahí estaba él que, por ejemplo, vamos a hablar del amor de Dios. Dios te busca como el amado, busca su amada y le dice, Columba Mea, Espechosa Mea. Espechosa quiere decir mi bella, ¿no? Columba Mea, Espechosa Mea. Bueno, esa era la frase del padre Giraldito. Y si era un matrimonio, Columba Mea. Y si era hablar de la confesión, ahora te ha revestido de belleza, Espechosa Mea. Entonces, llega el momento en el que ya te tienen visto, ya saben qué es lo que vas a decir. Eres chef de un solo plato. Amigos, no sean ustedes chefs de un solo plato. Entonces, ¿cómo puede uno mejorar su repertorio? Lo mismo que los grandes escritores, lo mismo que los grandes oradores, un mecanismo indispensable es, póngale cuidado a otros. Oiga a otros. Y de ese ejercicio de oír a otros y en parte estudiar a otros, proviene la enumeración que le voy a hacer en este momento. Es decir, vamos a hablar de algunos de los principales estilos. Aquí llamamos estilos lo que antes estábamos llamando los platos del chef. Entonces, hay que tener distintos estilos. Pero yo le voy a hablar aquí, querido hermano mío, yo le voy a hablar aquí de los macro estilos o los mega estilos. Esto es más o menos como cuando usted le dicen, ustedes que saben, algunos de ustedes yo sé que saben muy bien de cocina. Y yo estoy seguro que si usted le dicen una sopa de verduras, para usted una sopa de verduras no es una sola cosa. Sino usted sabe que hay muchas maneras de preparar sopa de verduras. O sea que la sopa de verduras es un mega plato o un macro plato que luego usted lo puede todavía especificar más. Lo mismo, usted le dicen pollo asado y yo creía que el pollo asado era una sola cosa. Cuando usted tiene ocasión de ver otros países, otras culturas, usted se da cuenta que el mismo pollo es asado y lo hicieron distinto. Entonces, hablemos de mega estilos, hablemos de los mega platos que yo creo que todo predicador debería cultivar. Todo predicador debería dominar por lo menos estos estilos de los que vamos a hablar ahora. A ver cuántos son, ni los he contado. Vamos a ver cuántos resultan. Si quieren ir escribiendo, si no con su memoria prodigiosa. Narración, diatriba, demostración, lexio, exhortación, panegírico, lectura de signos. Siete. Esta es una elaboración personal. Cuando me encargaron este curso, que lo he dado con todo el cariño del mundo, me dijeron, tienes libertad, puedes organizar tu tema y eso es lo que he hecho. Entonces, esta es una opción personal. Seguramente tú encontrarás otros, en fin, cada persona también verá. ¿Sabe qué otro nombre tiene esto? Esto también se llama portafolio. Tú has visto cuando una empresa, por ejemplo, tiene un portafolio de servicios. Los que han estado en oficinas saben que esto es fundamental en una empresa. ¿Cuál es su portafolio? Es decir, ustedes no hacen una sola cosa. Ah, nosotros estamos, tenemos un plan de seguros. Además, tenemos un plan, tenemos un plan de protección a la vivienda. Tenemos temas de educación. Ese es el portafolio. Entonces, un buen predicador siempre tiene un portafolio. Y ese portafolio debe tener por lo menos siete capítulos que son estos que estoy mencionando. Lo que vamos a hacer ahora, amigos, es que tomamos cada uno de estos platos, vemos cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas y cuáles son los auditorios donde suele funcionar mejor. Por favor, siete platos que todo buen chef debe saber cuando se trata de preparar una predicación. Empezamos por la narración. La narración es, en cierto sentido, la forma más natural y antigua de predicar. La vida humana es narración. Cuando te pido que me cuentes quién eres, más tarde o más temprano haces una narración. Nací en tal parte, me pasó esto, descubrí esto, me fui a otro lugar. El ser humano, podemos decir, es narración. Tú eres narración. Por esa razón también, como hemos comentado en otras ocasiones, el cerebro humano tiene una particular disposición para las narraciones. En la medida en que usted es narración, su cerebro también está dispuesto, de un modo particular, a escuchar una narración. No quiere decir que cualquier narración nos interese. Ese tema nos llevaría muy lejos. Tratar de especificar qué es lo que hace que una narración sea atractiva o no. Dicho sea entre paréntesis, hay gente que se ha puesto a hacer esta clasificación. Es decir, hacer una clasificación de cuáles son los tipos de narraciones. A veces los llaman cuentos. En inglés la palabra que más utilizan, por supuesto, es stories, ¿no? No confundir story con history. Entonces, son las stories. Entonces, una narración, un cuento, tiene estructuras muy típicas y hay clasificaciones de esas. Por ejemplo, la narración más sencilla, ¿cuál es? Introducción, nudo y desenlace. Esa es la narración más típica. Pero esa que es la más típica y que es la más simple, puede llegar a complicarse de muchas maneras. Por ejemplo, yo puedo empezar una narración diciendo, Jamás pensé que este convento pudiera ser un lugar tan peligroso. Cuando se suelta esa frase, usted de inmediato dice, ¿qué pasó? O sea, ¿qué? Hubo un atraco, hubo un robo. ¿Por qué es peligroso? Esa es otra manera de hacer una narración. Estoy tratando de captar su interés a través de eso. Hay narraciones que juegan con el tiempo de una manera magistral. Uno de los grandes, más grandes narradores colombianos, lo cual no significa que a uno le guste todo de él, es por supuesto Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura. Si usted examina la manera como empieza su obra Cumbre, Cien Años de Soledad, usted se da cuenta que es un modo inteligente y raro de empezar. Muchos años después, delante del pelotón de fusilamiento, Aureliano Buendía recordaría el día en que conoció el hielo. Es más o menos así como empieza Cien Años de Soledad. Fíjate que al mismo tiempo, me está lanzando al pasado y al futuro. Porque como me está contando algo que ya sucedió, entonces ese es el pasado. Pero como dice, muchos años después, entonces me manda al futuro del pasado. Y yo no sé si el futuro del pasado es también pasado para mí o es futuro para mí. Es un truco, o sea, es una cosa genial. Y como esas tiene montones Gabriel García Márquez. Leer literatura clásica ayuda a mejorar la narración. La narración es el estilo de los apóstoles. Si usted mira Esteban, en el capítulo séptimo de Hechos de los Apóstoles, Él hace una narración. Empieza por una larga narración. Para nosotros nos parece larga. Una narración larga, ¿sobre qué? Sobre el tema de la historia del pueblo de Dios. Que estuvieron en Egipto, que fueron liberados, que llegaron a la tierra prometida. Todo para llegar a una frase. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Esa es la frase a la que quiere llegar Esteban. Que no sé si esa frase, me perdonan. Está en el capítulo séptimo o en el octavo de Hechos de los Apóstoles. Entonces, el estilo de los apóstoles es ese. Si usted mira la predicación de Pedro en Pentecostés, es una narración. Él empieza aclarando. No es que estén ebrios estos, pues apenas son las nueve de la mañana. Lo que sucede es que se está cumpliendo lo que dijo el Salmo, lo que dice el Salmo y tal. Y luego cuenta la historia de Jesús. La narración tiene entonces grandes ventajas. Para los apuntes que usted pueda estar tomando, la narración tiene como ventaja que es el modo natural de comunicación entre seres humanos. Cuando usted habla con un amigo, muy fácilmente surge una pregunta como estas. O la equivalente, como se diga en distintos lenguajes o dialectos coloquiales. ¿Qué ha hecho? Cuando usted le pregunta a una persona qué ha hecho, ¿qué espera como respuesta? Una narración. Y esa manera de hablar, esa manera de comunicarse, es sumamente natural. Es algo que llega con facilidad. Otra ventaja que tiene la narración, es que por la misma estructura que tiene el cerebro humano, la narración muy fácilmente parece auténtica. Es decir, las objeciones o la tendencia a presentar objeciones disminuye con una narración. Si yo le digo, por ejemplo, voy a contarle lo que sucedió con una familia. Ellos venían del sur del Meta, se establecieron en Bogotá y encontraron que todas las puertas que tocaron se les habían cerrado. Esa historia puede ser o no ser, pero cuando usted empieza a escucharla, usted se dispone a aceptar que efectivamente hubo una pareja que vino del sur del departamento del Meta. Es decir, usted tiene menos objeciones. En cambio, el lenguaje que despierta más objeciones, pero a ese tenemos que llegar también, es el lenguaje de la exhortación, incluso más que el lenguaje de la diatriba. Porque en la exhortación yo estoy de alguna manera tratando de decirle a usted lo que usted debería hacer. Y en el individualismo y en el relativismo en el que vivimos, lo último que mucha gente quiere es que le digan qué es lo que tiene que hacer. Lo cual no significa que no haya que utilizar algunas veces ese tipo de plato, ese tipo de estilo. Entonces, la narración tiene la ventaja de que entra fácilmente en el corazón de las personas. ¿Qué desventajas tiene la narración? Si se usa excesivamente, la narración hace que tú parezcas un coleccionista de opiniones o un coleccionista de historias. Porque cuando les cuento la historia de aquella pareja que vino con sus dos pequeños hijos del sur del Meta y que tocaron puertas y que fueron rechazados, pues resulta que una de las puertas que ellos tocaron fue la de la parroquia católica. Y el párroco, pues más o menos lo que sintió es que ya había dado todas las ayudas del mes. Entonces, más o menos, si es el día 20 del mes, los próximos 10 días muéranse de hambre porque esta parroquia ya dio todo lo que tenía que dar. Yo puedo tomar ese relato y a partir de ahí hablar sobre lo peligroso que es poner nuestros cálculos humanos por encima de las necesidades del prójimo. Esa puede ser una enseñanza que yo podría sacar finalmente de mi narración. Pero hay muchas otras enseñanzas que se pueden sacar de ahí. Por ejemplo, se puede sacar la enseñanza de que a los curas solo les interesa la plata y que la iglesia realmente no es una institución de fiar cuando tienes verdaderos problemas. Entonces, las narraciones no siempre dejan un mensaje claro. Tal vez lo que más le llama la atención a una persona de la narración que tú estás echando, que tú estás diciendo, no es lo que tú quieres. Entonces, tú te conviertes en un echador de historias, en un cuentero. Tú te conviertes en un coleccionista de opiniones. Por eso las narraciones hay que saber manejarlas. No siempre la narración es la mejor opción. Puede quedar disuelto el mensaje. Puede que uno de los personajes laterales de tu narración sea el que más llame la atención. Como pasó en una película, pero no me pidan nombres de películas porque soy demasiado malo para el cine. Pero había una señora, una actriz de estas. Estoy tratando de acordarme de esta actriz. No sé si era esta señora la que hizo de Mujer Maravilla, Gal Gadot. Creo que fue ella. Ella aparecía en una película. Su papel no era de protagonista. Pero resulta que como es una mujer que gusta tantísimo, entonces se robaba el show, como se dice popularmente. Es decir, llamaba más la atención ella, que era un personaje, entre comillas, secundario, que el protagonista, el protagonista no lograba captar lo suficiente. Eso le puede pasar a usted en una narración. Usted puede quedar tan impactado por el hecho de que aquella pareja no encontró ayuda en la iglesia católica. Eso le puede quedar tan grabado a usted que luego el mensaje de generosidad y de todo lo demás que usted quiere dar no alcanzó a tener protagonismo. Entonces la narración hay que usarla con cuidado. Hay que tener, como todos los platos, hay que saber cuándo usarlo. Las narraciones se prestan especialmente para los ambientes de homilía y para los ambientes de retiro espiritual. Pero si ustedes me preguntan a mí, funciona mejor en un ambiente de retiro. Sobre todo porque en un ambiente de retiro usted puede darle a la narración el espacio que requiere y puede ver mucho mejor la reacción de las personas. Tengan cuidado con las narraciones, pero no dejen de usarlas. Aprender a contar historias es muy útil. Otra ventaja que tienen las narraciones es que las vidas de los santos son narraciones. Entonces cuando usted dice, esto me recuerda, por supuesto tienen que ser cosas ciertas, donde usted empiece a decir cosas inventadas, sobre todo de santos, su credibilidad se va al piso. Esto me recuerda cuando la madre Teresa de Calcuta se puso a jugar ajedrez con San Juan Pablo II. La madre Teresa de Calcuta jugando ajedrez. Entonces ahí se le acaba la credibilidad a usted. Pero bien, bien utilizado el tema con los santos hace muchísimo bien. Sobre todo porque muchos santos, como ya sabemos todos, han tenido grandes dificultades en su vida, han tenido crisis, han tenido humillaciones, han tenido persecuciones. Entonces el buen uso de las narraciones es muy útil, muy, muy útil. Segundo plato, totalmente diferente. El segundo plato es la diatriba. La diatriba es el plato más difícil de manejar. Diatriba. En otra de estas charlas hemos hablado de un autor, Santiago el Menor, que se caracteriza precisamente por el uso de la diatriba. Pero le voy a recordar otros pasajes de la Biblia, donde también se habla de diatribas. Se habla de diatribas no, sino aparecen diatribas. Si usted mira a Jesucristo hablando a los escribas y fariseos, eso es una diatriba. Exactamente eso. Me acuerdo que hicimos la comparación, eso fue aquí mismo. Dijimos que una diatriba es como lo que popularmente, en Colombia se llama una vaciada. Es decir, un regaño furibundo. Usted puede creer que una diatriba, una diatriba es algo imposible de usar hoy. Usted puede creer eso. Se va a asombrar cuando le diga que el público que posiblemente valora más las diatribas es el público joven. No me lo va a creer. Yo tampoco lo creía. Y si usted mira algunos de los movimientos eclesiales actuales que han tenido cierta fuerza, como decir, camino neocatecumenal, o como decir en nuestra época, lazos de amor mariano, usted mire las predicaciones de lazos de amor mariano y más de una es una diatriba. Lo que debe tener usted en cuenta, a ver si logro explicarme que el Espíritu Santo me ayude, lo que usted debe tener en cuenta es que usted nunca puede empezar por la diatriba. Nunca. Ni siquiera Santiago, que era el experto en eso, empezó con una diatriba. De hecho, la carta de Santiago empieza de una manera súper pacífica. Santiago, no sé qué, a las doce tribus de Israel en la dispersión. Es un saludo respetuoso, noble, elegante. Y después, este hombre se va soltando. Usted se puede preguntar cómo se llega realmente a la diatriba y por qué es algo bueno. La diatriba es buena porque trae una claridad que difícilmente alcanzan los otros platos. Difícilmente. Es decir, la diatriba de todos los platos que yo conozco es la que pone el blanco, blanquísimo y el negro reteñido. De eso es de lo que se trata. ¿Cuáles son los pasos típicos para entrar en una diatriba para que usted le pierda el miedo y enriquezca, por favor, su portafolio? Porque, por supuesto, mi mayor alegría es que cada uno de ustedes, pues a su propio ritmo y estilo pueda crecer. ¿Cuáles son los pasos típicos? Los pasos típicos para llegar a una diatriba son los siguientes. Usted no empieza regañando, por favor, no haga eso. Usted empieza de una manera tranquila. Después, usted pasa a un problema. Después, usted pasa a la raíz de ese problema. Después, usted ataca con fuerza a la raíz de ese problema. Esa es la parte de la diatriba. Y si es necesario, señala. Solo en contadas ocasiones habrá que dar nombres propios. Pero señala el tipo de responsables que hay. Que pueden ser los mismos de su auditorio. Después de que ha hecho ese señalamiento vigoroso, usted debe terminar como terminó Jeremías, que era otro experto en diatribas. Usted debe terminar con un llamado a la conversión y a la esperanza. Entonces, yo voy a hacer aquí un ejercicio. Yo voy a hacer aquí un ejercicio sumamente sencillo. Vamos a hablar, señor. De pronto alguno se sienta aludido. Entonces, no vamos a tomar un tema religioso para este pequeño ejercicio que voy a hacer. Sino que vamos a tomar un tema ecológico. Entonces, yo voy a hacer aquí un mini ejercicio de cómo funciona esto. Para que usted se dé cuenta que la diatriba sí tiene espacio. Pero hay que saberlo hacer. Hay que saberlo hacer. Y sobre todo es necesario que en el momento de máximo fervor, su corazón esté tranquilo y esté sobre todo lleno de amor. Si usted no está tranquilo y lleno de amor, daña todo lo que usted está tratando de hacer. Porque el corazón humano detecta cuando lo aman. Y esto no es si son mujeres, hombres, jóvenes, niños. Todo el mundo detecta cuando le están hablando con amor o no. Entonces, vamos a hacer, voy a intentar hacer el ejercicio aquí. Hermanos, me siento muy complacido de poder desarrollar este tema. Porque todos somos conscientes de la importancia que tiene la ecología en nuestro tiempo. Pero es que no es sólo algo para nuestro tiempo. Es que debemos tomar conciencia que las decisiones que nosotros tomemos hoy no sólo nos afectan a nosotros. Quizás nosotros vamos a ser los menos afectados. Estamos teniendo una responsabilidad sobre las generaciones que vienen. Estamos decidiendo por ellos. Estamos entregando una casa en ruinas. Eso es lo que estamos haciendo. Y es impresionante ver cómo aún las decisiones más sencillas no logran calar en el público. ¿Cuánto tiempo lleva diciéndose sobre el daño que causan los plásticos, especialmente los plásticos de único uso? ¿Cuánto tiempo haciendo eso? Y la gente sigue utilizándolos. Es decir, el egoísmo corporativo de quienes producen esos materiales y la irresponsabilidad de la gente están causando un daño que no se prolongará por meses ni por años. Algunos de esos plásticos tienen certificación de duración de siglos. Sí, estoy hablando de siglos. Es decir, mucho después de que usted se vaya de esta tierra, el plástico que usted utilizó estará envenenando lo que tendrá que comer otra gente. Usted será el responsable de envenenar a esas personas. Usted entregará una casa en ruinas, simplemente porque usted quiso. Ahí se da cuenta usted cómo va el estilo. La persona se da cuenta, pues, que el tema es importante. Acuérdese de las tres importancias. La gente se da cuenta que el tema, pues, a mí me duele y yo creo que a todos nos tiene que doler, entre comillas, ¿no? Entre paréntesis. Pero la gente se da cuenta también que eso es importante. Y te aseguro que la persona que acaba de comprar una cosa de plástico y que es plástico de único uso, empieza a sentir, uy, caramba, ¿qué hice? Pero yo, ¿por qué hice eso? ¿Yo qué estaba pensando? Entonces, la diatriba sí cabe. Y muchos jóvenes, muchos jóvenes esperan un lenguaje así de claro. Pero hay que saber hacerlo, hay que tener amor en el corazón, hay que tener datos muy firmes y siempre llegar a un lenguaje de esperanza. En la pequeña demostración que hice, pues, yo no llegué hasta ahí. Pero ya usted puede completar el cuadro. Inmediatamente lo que seguiría es, basta una pequeña decisión de su parte. Solo le pido un favor. No empiece mañana, empiece hoy. Hoy es el día para empezar. Es mucho lo que podemos recuperar. Y hay grandes iniciativas y usted puede ser parte del cambio. Eso es una diatriba. Entonces, dentro de su propio espacio, la diatriba hace un bien inmenso. En temas sociales, en temas sexuales, en temas de pareja, en muchos temas. Yo mismo, en muchas predicaciones, pues, cuando tengo que gritar, yo grito. Y cuando tengo que denunciar, sobre todo que hay cosas que a uno le dan mucha rabia. O sea, honestamente a uno le dan rabia. Pero no es una rabia de destruir a la gente. Es una rabia de indignación frente a algo que podría cambiar. Entonces, las ventajas de la diatriba están en que tienen mucho impacto emocional y que pone el blanco sobre negro y, por consiguiente, muestra las cosas como son. Bien hecha una diatriba te deja una sensación de honestidad impresionante. Las desventajas de la diatriba están en que uno se vuelva adicto a la diatriba. Porque la gente no está para que la regañemos todos los días. Y hay personas, y yo conozco predicadores, tanto laicos como sacerdotes. Es decir, es fatigoso. Yo tengo un amigo laico mexicano que predica. Pero todo, todo está mal. Todo es cuestionable. ¡Ay, qué pereza! La gente también tiene heridas, oiga. La gente también tiene dolor. La gente también necesita consuelo. Por eso pusimos uno de los modelos. Fue como se llama este, el Isaías II. Consolada a mi pueblo. O sea, la gente también necesita sentir que tú los amas y que hay un Dios que los acompaña y que los sana. Por eso la importancia del portafolio. Hay gente que no tiene portafolio, sino solo una carpetica. Y en esa carpetica están solamente regaños y regaños y regaños. ¡Oiga! Los tradicionalistas, esta gente que es adicta, pues, al tema de que el verdadero Papa es Benedicto y este... Bueno, es una locura. Pero esas personas son obsesivas. Siempre es el mismo tema. Siempre es lo mismo y siempre regañando. ¿Para qué auditorio sirve? Lo que yo he visto sirve especialmente entre adolescencia y juventud y edad adulta. Las personas muy mayores o las personas muy pequeñas, donde haya muchos niños, no lo recomiendo. Este servidor que les habla se ha equivocado muchísimo. O sea, la gente dice que uno es conocido y todo eso, pero por supuesto que yo me he equivocado montones. Yo me acuerdo una vez, eso fue hace años. Es más, yo era diácono, yo no me había ordenado. Creo que me pasó ahí en la parroquia. Había de ser en la parroquia nuestra aquí. Y entonces yo estrenando mis diatribas, no, ay Dios mío. Estrenando mis diatribas. Y entonces yo acompañaba ahí un pequeño grupo parroquial. La misa, obviamente, del domingo. El grupo, no me acuerdo cuándo se reunía, digamos que el sábado, al sábado siguiente, me dice una de las muchachas del grupo. Pero, padre, no, padre no me decía, fray me decía, porque yo no era sacerdote. Fray, usted estaba mal el domingo pasado, ¿cierto? ¿Qué le pasaba? Cuéntenos con confianza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el mensaje no llegó. Porque la gente se quedó en que el padre estaba bravo. Entonces, usted no quiere que la gente se quede en que usted está bravo o no está bravo. Usted no importa, perdóneme que le hable así, ¿no? Pero usted no es lo más importante. Si usted es predicador, usted no es lo más importante. Entonces, si la gente, y a mí eso me ha pasado, y me ha pasado más de una vez. Por eso uno tiene que mejorar y cuidarse y todo. El padre estaba como bravo. Y los niños son súper sensibles a eso. Súper sensibles. Otra vez me pasó en una predicación de la renovación carismática. Esa fue en España. Ustedes saben que en España, pues la población está bastante mayorcita. Y después de un sermón, pues ahí con todo el amor del mundo y con todo el fervor, me dice una señora con acto de verdadera caridad, yo creo que tienes que descansar un poco más. Manos a la cabeza. Fracasé, 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 claro. O sea, eso no era lo que se quería. Cualquier cosa que se convierta simplemente en que la gente se enredó con usted, quiere decir que la predicación fracasó. Usted quiere que la gente quede conectada con Jesús. Pasemos al tercer plato. El tercer plato es la demostración. Entendemos como demostración aquellas predicaciones que son especialmente catequéticas. También se hubiera podido llamar, en vez de demostración, si no les gusta el nombre, que ahora ya no me está gustando tanto a mí, también la pueden llamar catequesis. Es decir, cuando usted está enseñando algo, usted toma una posición muy de profesor y usted está enseñando algo. Tiene muchas ventajas la demostración, también llamada catequesis. En una buena catequesis, la gente se siente tratada con mucho respeto, con mucho cariño y siente que se lleva una riqueza. En general, por lo que yo he oído pues de muchos años, en general los dominicos solemos ser buenos para esto. Es decir, usted por ejemplo va a hacer una homilia y usted incluye una pequeña catequesis sobre lo que es el año litúrgico. Porque resulta que acaba de pasar Pentecostés, vuelve el tiempo ordinario, es un buen momento para hacer una catequesis sobre el año litúrgico. Sé que hay personas que dicen, no, una homilia no es para eso, las homilias no son para eso. Con todo el respeto y el amor a tanta gente que sabe tanto, yo les digo una cosa. Seamos sinceros, nuestro pueblo simple y sencillo, ¿qué es lo que tiene para instruirse? La homilia, eso es lo que la gente tiene. Ojalá muchas personas asistan a grupos parroquiales, comunidades de base o como las quieras llamar. Maravilloso, si asisten a eso, maravilloso. Pero seamos sinceros, la inmensa mayoría del pueblo católico lo que tiene es la homilia. Y por eso yo sé que muchas homilías no son la perfección de la homilia. En el sentido de que lo que debería ser una homilia, tal vez no es exactamente la definición de lo que usted realiza. Pero es que uno tiene que entender que la gente lo que tiene es eso. Y eso lo he visto yo sobre todo en el campo. Eso lo ve uno. Bueno, en el breve tiempo que yo pude prestar un servicio en Campo 2, yo me daba cuenta de eso. O sea, usted está ahí y usted dice, este es el tiempecito que tiene la gente para venir a la iglesia. Pues muchos, no tanto los que están ahí en el pueblo. Mucha gente viene de fuera. Yo no le puedo decir a esa persona que viene caminando una hora y más, no le puedo decir, mire, venga el martes para que yo le haga una catequesis litúrgica. No, uno tiene que tratar de aprovechar lo que puede. Entonces, la catequesis bien hecha es respetuosa, es tranquila y la persona siente que ha ganado algo, que aprendí algo que no sabía. Esa expresión la he oído varias veces. Gracias Padre, yo no sabía eso. Yo no sabía. Yo nunca había entendido qué era eso de la octava. Me gustó la explicación que usted nos dio, muchas gracias. O sea, también hay una sed de aprender en muchas personas. La demostración es algo bueno. Además hay otra ventaja en la demostración, también llamada catequesis. Y es que de vez en cuando, hacer estas catequesis, le ayuda a usted a mantener fresco su conocimiento teológico, porque usted no va a ser estudiante toda la vida. Y le ayuda a mantener su cabecita organizada. Además que cuando usted hace una catequesis, usted sabe que hay punto uno, dos, tres, los que sean. Hay una serie de puntos, y eso le da orden al pensamiento. Me acuerdo el comentario que hacía un obispo hablándole al clero. Hablándole a su clero. Entonces les decía el obispo, no vayan a ser ustedes como el aeropuerto de Nepal. ¿Y qué pasa en el aeropuerto de Nepal? Resulta que Nepal, ustedes saben, es ese país que queda ya en el centro de Asia y que es altísimo. Pues ahí es donde está el Everest y todas esas montañas gigantes. Entonces, el aeropuerto de Nepal, ¿qué quiere decir? Pues es un aeropuerto altísimo, y es muy difícil aterrizar ahí. A ver, ¿qué es lo difícil? Pues que hay vientos y que el aire es muy delgado a esas alturas, estamos hablando cuatro mil, cinco mil metros. O sea, no cualquier piloto aterriza en el aeropuerto de Nepal. Pero, ¿cuál era la comparación del obispo? Pues el obispo era haciendo chiste de que una mala predicación es como un intento fallido en el aeropuerto de Nepal. O sea, ya parecía, ¿no? Ya parecía que iba a aterrizar y otra vez vuelve y arranca, ¿no? Y segundo intento, ya uno dice, bueno, ya va a acabar, ya va a acabar, ahora sí. Y otra vez arranca. Ese es el aeropuerto, el cuento con el aeropuerto de Nepal. Entonces, hacer este tipo de predicación que llamamos demostración o catequesis, hace que usted tenga una línea clara de pensamiento y usted no se vuelva al aeropuerto de Nepal, sino que usted sabe a dónde va con su predicación y sabe en dónde termina. Y eso da una sensación muy bonita en la gente. Muy bonita. No es recomendado para qué. Cuando no hay un interés previo en las personas o no se presume ese interés previo, puede suceder que la gente simplemente la pierdes. Simplemente la pierdes. Algunos niños, algunos auditorios de niños, tienen interés por aprender, muchos no. Unos pocos auditorios de jóvenes tienen interés por aprender, muchísimos no. Esto se puede hacer con jóvenes, pero sobre todo con jóvenes es muy difícil. Porque muy fácilmente el joven, ustedes saben que todo joven tiene una tendencia narcisista. Es decir, a mí háblenme sólo de mí. Háblenme sólo de mi realidad, de mis problemas, de mis afectos, de mis vacíos, de mis redes, de mí. Entonces uno tiene que saber que la tendencia narcisista que existe en muchísimos jóvenes de nuestra época hace muy difícil esta aplicación. Hay que utilizarlo con inteligencia, porque si no fácilmente ellos sienten que ese es el tema de allá del fraile. Ese es el fraile allá con su tema. Allá él con su tema, yo sigo en mi Tik Tok. Pasemos al tema, al Alexio. El cuarto plato que todo fraile dominico debe saber preparar es la Alexio. Aquí utilizamos la palabra Alexio de una manera amplia. ¿Qué queremos decir con Alexio en este caso? Queremos decir cuando tú tomas un texto bíblico y vas entresacando elementos del texto bíblico, elementos que por decirlo así tú subrayas y los haces hablar. Personalmente es uno de los estilos que más me gusta, como gusto personal, y es el estilo exacto y propio de la humilía. En años de experiencia, no me tomen como única autoridad ni mucho menos, pero en años de experiencia yo les puedo decir que la queja principal de la gente con los sacerdotes no es la frase que todos conocemos, el cura predica pero no aplica, no. La queja principal es no explicó las lecturas, se puso a hablar de otra cosa. Las dos quejas que ellos tienen son que no se le entiende, o sea es el aeropuerto de Nepal y no se sabe cuándo va a aterrizar. ¿Y cuál es la otra? No explicó el texto. Entonces, obligarse uno, entre comillas obligarse, obligarse uno a hacer el ejercicio del Alexio es una cosa muy buena, muy buena. Usted hace hablar a los textos, usted toma una palabrita y muestra la riqueza de esa palabra. Hoy, como de costumbre, tuve la Santa Misa a mediodía y yo, por ejemplo, la homilía de hoy, que no es un ejemplo de brevedad, en mi homilía de hoy hablaba específicamente sobre la última frase que dice Cristo en el pasaje pues de la fiesta de Santo Tomás, apóstol. La última frase que aparece, usted la recuerda, es ¿Has creído? ¿Cómo es? ¿Por qué has visto? Dichosos los que sin ver han creído. Porque me viste Tomás, ¿has creído? Dichosos los que sin ver han creído. No es una frase tan fácil de entender. Entonces, ¿qué hice en la homilía de hoy? Una homilía larga. ¿Qué hice? La primera parte fue estilo catequesis, o sea, yo trato de aplicar lo mismo que les estoy compartiendo. La primera parte fue estilo catequesis, refiriéndome a qué significa ver y creer en el Evangelio de Juan. la segunda parte fue un poco más lexio divina, ya deteniéndome exactamente en ese texto. Eso da un estilo de autenticidad muy grande. Además, hay algo muy importante del estilo lexio. Y es que si usted lo hace bien, que es lo que yo intento, pero todos tenemos que intentarlo, si usted lo hace bien, la predicación sale con una fuerza increíble, porque la persona siente que es la palabra de Dios la que le está hablando. Entonces, no son los gustos del Padre Nelson, no son las ideas del Padre Nelson, no es tampoco la moda de hoy, es la palabra de Dios, la palabra que me toca, la palabra que llega a mí. La lexio es muy poderosa, muy, muy poderosa. Sin quitar nada de lo que hemos dicho antes, ¿no? Cada plato tiene su propia riqueza. Con cierto tino, eso lo intento yo, con cierto tino, usted puede agregar algunos elementos de lenguas. En latín o en griego, hoy por ejemplo lo hice. O en hebreo, según el caso. No molesta, si usted lo hace bien, no molesta, la gente no se siente agredida y al contrario les gusta. Todo eso le da autenticidad. Entonces, usted ve que, por ejemplo, hoy aparece el signo, semeion, aparece el verbo ver, el verbo orado, aparece el verbo creer, el verbo pisteuo. Entonces, hay que tener cuidado que uno no caiga en una especie de erudición pedante. El propósito, una vez más, no eres tú, el propósito no es que tú muestres, fíjense, todo lo que sé de raíces griegas y sé más todavía. Eso no tiene sentido. Pero bien utilizado, ese texto griego, si tú has utilizado, estudiado un poco esa lengua, si tienes unas buenas concordancias, si te has documentado, hay muchos recursos hoy. Yo tengo aquí, por ejemplo, siempre cargo una Biblia que es así, que es interlineal y tiene texto griego y tiene texto hebreo completo. Eso le sirve a uno muchísimo y lo familiariza. Y todo eso hace que también tú tengas una cierta riqueza, una cierta riqueza. Porque inevitablemente al volver al texto, al texto original, aparecen acepciones, aparecen expresiones que son diferentes, que tal vez no se dicen así. Así, por ejemplo, el verbo orado, el verbo ver, tiene una riqueza que no tiene el verbo ver o el verbo mirar. No es que nosotros tenemos un poco de verbos en español para decir eso. Decimos ver, mirar, observar, no sé qué más verbos tenemos ahí. Entonces, cuando tú vuelves a los verbos griegos, vas encontrando, te independizas, te liberas de la traducción. El estilo olexio también sirve mucho para algo que le gustaba mucho a San Ignacio de Loyola y es hacer las composiciones del lugar. ¿Es decir qué? Es decir, situarte o situar hipotéticamente a tu oyente en la escena. Imagínate lo que sería recibir a Jesús en tu casa como lo recibió Saqueo. ¿Cuál sería tu sonrisa? ¿Cuál sería tu alegría? ¿Qué prepararías para él? ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos metiéndonos en la escena. Estamos llevando a la persona a que se meta en la escena. Dependiendo del auditorio vas agregando cosas. En un auditorio adulto, por ejemplo, pues muchas personas tienen su propia casa. Entonces, le puedes agregar esto. Por eso uno tiene que estar mirando, mirando el auditorio. En un auditorio adulto tú puedes agregar esto. Y siempre que vamos a recibir a alguien en la casa, siempre nos preparamos, ¿no? Y siempre queremos que las cosas estén en orden y limpias. ¿Cómo estás tú para recibir a Jesús en este momento? Por supuesto, si hay adultos, si hay amas de casa, eso les llega inmediatamente y es parte de un alexio. Has tomado un elemento del pasaje de Saqueo, capítulo 19 de San Lucas, has tomado un elemento y has metido a la gente ahí. Es precioso. Hay algunas ocasiones en que el alexio no funciona demasiado. Si uno siente que no domina muy bien el texto, entonces el espectáculo que se presenta es un poquito triste, porque es como la gente viendo pobrecito con ese texto, como sufre, ¿podrá salir de ahí? ¿Tendrá salida? Entonces, si te ven a ti atrapado en el texto, tú tienes que navegar en el texto y con el texto. Tienes que sentirte cómodo con el texto. Si se da esa circunstancia, es real. La lección funciona más cuando ese triángulo, el triángulo de la importancia, la parte de que es importante para la gente, esa partecita tiene que estar muy bien, tiene que estar muy clara, porque si no, tu predicación va a quedar solamente como un estudio y sabe mucho de Biblia. Entonces, no se te olvide al hacer la lección que tiene que haber esa implicación existencial, si no, no es predicación, si no, por favor, escribe para una revista indexada y le harás mucho bien a la universidad y a Colciencias, pero, si tu vas a hacer lección, preocúpate de que la la esquinita esa existencial le llegue a la gente. Bueno, pasemos al siguiente, exhortación. La exhortación tiene como característica principal que quiere una respuesta moral en las personas. Es una iluminación moral. Cuando a uno lo exhortan, siempre le están diciendo un algo que debe dejar y un algo que debe conseguir o tener. Por ejemplo, la honradez o por ejemplo, la pureza o la humildad o lo que sea. ¿Cuándo funciona mejor la exhortación? La exhortación funciona mejor guiándonos por una enseñanza que es de Santo Tomás y de Santa Catalina. Funciona mejor por vía de contrastes. Si tú empiezas a hablar de qué cosa tan sublime es la pureza, la pureza del corazón, ser puros de corazón, tener esa pureza por favor en nuestro cuerpo, ser realmente puros, puros. Llega un momento en el que la persona tal vez siente, bueno pues esa no fue mi vida, esa no es mi vida, eso cuesta mucho trabajo y se te desconecta. Recuerda que el desconectarse de las personas es la muerte para ti. porque perder a una persona es fácil y recuperarla en una predicación es muy difícil. En cambio, si tú estás haciendo el juego de contrastes, esa es la razón por la que Santo Tomás de Aquino cuando estudia las virtudes, siempre habla de soberbia versus humildad, sabiduría versus necedad, pureza versus impureza. Ese juego bien llevado ayuda mucho a la exhortación porque es que además tú no sabes en el auditorio cómo está la gente. Si tú vas a hablar por ejemplo de pureza, te puedes encontrar que no hay interés por eso o te puedes encontrar que ese no es un problema para la gente que te está oyendo o te puedes encontrar con que si les interesa mucho y les parece sublime y celestial. Entonces, cuando tú estás haciendo la combinación entre pureza e impureza, sabiduría y necedad, hombres de paz, Cristo príncipe de paz, el diablo como aquel que divide, ese manejo de contrastes es muy amable para la mente humana, el cerebro aprende mucho por contrastes. Por eso es tan útil cuando se da una clase de decir, por ejemplo, una clase de fitness. Yo espero llegar al momento en que pueda dar también una clase de fitness. No sé en qué siglo lo lograré. Entonces, en una clase de fitness tú dices, ayer estábamos trabajando la parte de piernas, hoy vamos a trabajar los músculos superiores. Esa sencilla introducción es buenísima porque estás haciendo el contraste. Ah, ya entiendo, ayer era una cosa, hoy es otra cosa. Eso siempre funciona. Entonces, la exhortación bien llevada es algo muy útil, muy, muy útil. Pero hay que hacerla con contrastes. Eso recomienda Santo Tomás en su práctica de la teología y eso dice también el diálogo de Santa Catalina de Siena. Siempre con contrastes. Si tú presentas el contraste es como si estuvieras presentando un espacio muy amplio, en algún punto cabe la gente que te está oyendo. En cambio, si tú hablas solo de la impureza, llega un momento en el que la gente dice, pero que mente tan sucia la de ese padre. Es padre todo el tiempo con ese tema. Entonces, hay que saber moverse en toda la escala. Esa es la manera de manejar la exhortación. ¿Para qué sirve la exhortación? La exhortación sirve especialmente cuando hay que referirse a vicios o a pecados. Es lo normal, ¿no? Perdón, vicios o virtudes. Cuando hay que referirse a vicios o virtudes, ese es el tipo de predicación más útil. Debe quedar claro dos cosas advierto aquí. Que cuando nosotros atacamos los vicios no estamos atacando personas. Eso debe quedar muy claro. Porque una de las acusaciones que nos hacen es que si uno va a hablar algo sobre la homosexualidad, ¡ah, entonces usted odia a los homosexuales! ¡Homófobo! ¡Homófobo! Yo no soy ningún homófobo. Estoy diciendo que hay un plan de Dios que es bello. Y aquí viene el segundo punto. Entonces nosotros nunca atacamos a las personas. Si tenemos que atacar, atacamos los vicios. Atacamos lo que no está de acuerdo con el plan de Dios. Pero atacarlo también es honesto y la gente lo agradece. Lo digo porque hay una cantidad de personas que me dicen Padre, usted es de los pocos que habla de esos temas. Quiere decir que la gente nota que no se está predicando. Entonces, primera recomendación. Nosotros nunca criticamos directamente personas. No es lo que nos interesa. No es lo que nos interesa, sino los vicios. Y segundo, siempre lo que más exaltamos es el bien. Siempre. Por algo le decían a Santo Domingo de Guzmán, predicador de la gracia. La gracia de Dios, la bendita gracia de Dios que es capaz de sacarnos de todo aquello en lo que a veces hemos caído. Entonces, tiene que haber un énfasis en lo positivo. Bien manejado, de las cosas más bellas que tiene la exhortación es que bien manejada se puede utilizar con cualquier auditorio. Cualquiera. Habrá que hacer las adaptaciones, pero se puede. Porque a los niños tienes que predicarles de virtudes. Y a los jóvenes también. Y a los adultos, y a los ancianos, a todo el mundo. No hay una persona que no necesita esta predicación. Pero hay que tener cuidado con algo. Que no todas tus predicaciones sean exhortación. Porque entonces vas a quedar con un tono moralizante como si todo el tiempo estuvieras diciéndole a la gente pórtense bien, pórtense bien. A ver, niños, niños, pórtense bien. A ver, pórtense bien, por favor. Llega el momento en el que eso cansa. Pero de vez en cuando, por eso hay que saber todos estos platos, de vez en cuando esto es importante. Nuestro querido padre Adalberto, mencionado varias veces hoy, con toda razón, ha tenido varias intervenciones brillantes hablando de virtudes. Esas son exhortaciones. Por ejemplo, a él le fascina hablar sobre la virtud de la magnanimidad. Yo ya he conocido tres o cuatro veces en que he hablado de la magnanimidad. Y eso hace bien, porque cuando se habla de virtudes, ten cuidado que no te quedes solamente hablando de las virtudes que a ti te parecen más importantes. Bueno, pasemos al sexto punto, al sexto plato, que es el panegírico. Llámase panegírico. ¿A qué llamamos panegírico? Es aquel discurso que exalta con mucha oratoria, con mucha fuerza, exalta las cualidades de alguien. Tiene una relación con la exhortación, tiene una relación con la narración. ¿Por qué el panegírico es importante? La respuesta es Instagram. ¿Por qué la gente usa Instagram? No de publicar, sino de ver. ¿Por qué la gente ve Instagram? Porque la gente necesita tener puntos de referencia. Entonces, hay una cantidad de muchachas, y supongo que también de muchachos, pero yo conozco el caso de muchachas que están viendo y viendo qué es lo que se usa, es decir, cuál es el peinado, cuál es el vestido, cuál es la comida, cuál es. Un buen panegírico, ¿qué es? ¿Sabes lo que es un buen panegírico? Un buen panegírico es poner un punto de referencia. Mira, si nosotros supiéramos hacer los buenos panegíricos, si supiéramos hacer buenos panegíricos, seríamos capaces entonces de poner como punto de referencia aquello que es bueno y sano y santo. o sea, lo voy a plantear de esta manera, lo voy a plantear de esta manera, ¿cuáles son las figuras de referencia que tienen nuestros jóvenes hoy? ¿a quién miran? Un buen panegírico hecho a tiempo ayuda a mejorar los puntos de referencia. Tú imagínate, jóvenes que tengan como punto de referencia, hablemos de nuestros santos, un santo Tomás, un santo Domingo, imagínate lo que es eso, cuando tú te llenas de admiración por alguien, esa admiración te cambia la vida. La gran ventaja que tiene el panegírico es que es una predicación que no se acaba cuando tú te callas. Si yo pudiera predicar bien de Santo Domingo por ejemplo, pero muy bien, si yo pudiera predicar tan bien de Santo Domingo que tú quedaras enamorado de Santo Domingo de Guzmán, cuando yo termine mi predicación, ya Santo Domingo te sigue hablando a ti. Esa es la maravilla del panegírico, porque es dar puntos de referencia. Cuando nosotros aprendemos a dar esos puntos de referencia, estamos mejorándole la vida a la gente de un modo impresionante. ¿Cuál puede ser la desventaja del panegírico? Si no se hace bien, la gente siente que está escuchando un cuento de hadas, que era lo que pasaba con muchas biografías de santos hasta hace un poco de tiempo, que más o menos decían durante su vida todo fue virtud, todo lo hizo bien, jamás se equivocó, nunca se enfermó, todo lo aprendía con facilidad, a todos ayudó, todos lo que, ay no, es un cuento de hadas, es una cosa que es demasiado distante, lejana, el buen panegírico presentará el combate y la victoria, eso ayuda. Entonces, si vas a hablar de Santo Domingo, hay muchas virtudes que todos los biógrafos dicen que él tuvo desde niño, que era muy inteligente, que era muy puro, que era muy alegre, tiene una cantidad de virtudes desde niño, si yo fuera a ser el panegírico de Santo Domingo, yo no haría el panegírico centrándome en las virtudes, en esas virtudes, yo mostraría, por ejemplo, los tiempos difíciles que él vivió en Carcasona, cómo se quedó solo cuando el obispo Diego tuvo que volver a su diócesis, eso es lo que yo contaría y como él en medio de ese combate sale adelante, entonces hay que tener cuidado que el panegírico no sea un relato aburrido, como creo que estoy cayendo yo un poco por lo que veo, que no vaya a ser un relato aburrido de cosas irrealizables, ¿a quiénes puede servir el panegírico? Sorprendentemente a todos, pero tiene mayor impacto en las personas que se encuentran más o menos hasta la edad adulta, hay una especie de tristeza o de melancolía que la viven muchos adultos mayores, el adulto mayor muchas veces tiene una especie de melancolía, yo creo que yo ya estoy llegando ahí, ¿a qué, de dónde viene esa melancolía del adulto mayor? De las cosas que no ha conseguido, de lo que no ha logrado, entonces el lenguaje del panegírico tiene mucho menos impacto en las personas que son realmente mayores, además sienten que ya tienen muy poco margen de cambio, pero también a ellos en algún momento les puede servir dependiendo el caso. Último plato, esto llega a su final, estimados amigos, vamos llegando al final. Los signos de los tiempos, este tipo de predicación impacta muchísimo, uno de los que sabía predicar de esta manera y lo utilizó muchísimo, fue el venerable, porque ya es venerable, Pío XII, el venerable Pío XII predicaba así, era, tenía una gran capacidad para leer los signos de los tiempos, acuérdense que ese fue el papa de la segunda guerra mundial, ese fue el papa que le tocó afrontar los primeros problemas de la guerra fría, fue una situación muy difícil, Pío XII era extraordinario en su capacidad de leer lo que estaba pasando en el mundo, muy, muy bueno, ¿qué ventajas tiene la predicación de signos de los tiempos? Te da otra forma de autoridad, porque acuérdense que muchas personas creen que el religioso, que el fraile, vive en su mundo, no, como ustedes viven ahí, y tienen todo solucionado, no les han dicho eso los de la familia, a mí me lo han dicho, como usted tiene todo solucionado, usted no sabe lo que es pagar una cuenta, cuando nosotros sabemos hablar de los signos de los tiempos, es decir, de lo que está sucediendo y hacer una lectura a partir de ahí, las personas cambian de opinión, mucha gente se sorprende de ver todo lo que uno ha visto, ha profundizado en diversos temas, eso les llama la atención, es un modo de acercamiento que tiene bastante eficacia en ese sentido, además, una buena predicación de signos de los tiempos, ayuda a que la persona se sienta llamada a la acción, porque el mundo del que tú le estás hablando es el mundo en el que la persona vive, otra cosa que ayuda al hablar de los signos de los tiempos, es que da una sensación de ubicación, bien manejada, una buena predicación de signos de los tiempos, ayuda a que las personas se encuentren como una especie de sosiego, como una especie de paz, ya sé lo que está sucediendo, lo contrario de esa predicación es la predicación fanática, apocalíptica, que es algo así como que todo va a explotar, eso, aunque tenga un cierto efecto, a mí me parece que hace tanto daño, porque en el fondo no llama a la esperanza, entonces, la predicación de los signos de los tiempos ayuda a ubicar, ayuda a descubrir el plan de Dios, ayuda a llamar a la acción, errores que se pueden cometer fácilmente, ten presente que hay cosas que tal vez tú no conoces lo suficiente, yo por lo menos que he tenido que predicar en muchos otros países, mira, salvo que tenga demasiada, pero demasiada familiaridad con lo que está sucediendo, yo no toco esos temas en otros países, porque uno no sabe lo que está pasando ahí, es muy difícil, muy, muy difícil, yo pienso que mi Dios me ha ayudado mucho ahí, además, en tu auditorio seguramente hay personas que tienen posiciones extremas, entonces, por ejemplo, tú consideras que es un supremacista blanco este señor que está en Estados Unidos, Donald Trump, tú consideras que es un supremacista blanco, que es un tipo arrogante y que es lo peor que le ha sucedido a ese país, tal vez esa es la opinión que tú tienes, pero tú vas a predicar gente que tiene que ver con Donald Trump y resulta que ven otros aspectos que le llaman la atención, por ejemplo, este señor realmente ha luchado en contra del aborto, es que lo que pasa es que ningún ser humano es tan completamente bueno ni tan completamente malo, entonces, si tú te metes en asuntos de política exterior o pretendes explicarles Francia a los franceses, tal vez resultas haciendo el ridículo, hay que tener mucha prudencia en eso, también en otros espacios culturales en los que las personas tienen distintos gustos, distintos problemas o distintas opciones, yo he visto fracasar, no aquí directamente en mi país, pero si en redes, he visto fracasar sacerdotes que yo estimo mucho porque resulta que se ponen a hablar por ejemplo de redes sociales, eso es difícil, es todo un continente y te pones a hablar de redes sociales y que ahí está la idolatría y están tantas cosas, un momento, depende de cómo se use, entonces si tú no estás muy documentado y muy equilibrado, puedes hacer un ridículo terrible y la autoridad que supuestamente ibas a ganar la pierdes, la pierdes, sobre todo en los temas más controversiales como son temas de religión, temas de política, conflictos intergeneracionales, ten mucho cuidado, ten mucho cuidado, a mí me duele mucho por ejemplo cuando se hace una predicación y se le habla a jóvenes y todo el tiempo es como culpabilizándolos, no señor, no señor, usted mire de qué familia viene esa persona, mire por las que ha pasado y le aseguro que usted no hablaría así, jamás hablaría así, entonces uno tiene que informarse mucho, ser muy humilde, muy humilde y pedirle mucha luz a mi Dios, pero el efecto que se puede dar es bastante grande, además no se nos puede olvidar que Jesús finalmente nos dijo eso, que viéramos los signos de los tiempos, o sea que hay que hacerlo, hay que hacerlo, no recomiendo este tipo de predicación ni para preadolescentes ni para niños, no ayuda mucho en esos campos, no ayuda mucho en esos campos de nuestra sociedad, lo otro que hay que ver es que hay que tener en cuenta que muchas personas tienen mucho dolor y lo que necesitan no es más diagnósticos, sino un poco del amor de Dios, entonces por eso aprende a moverte en esto, porque la gente no necesita saber que tú eres un experto sociólogo por darte un nombre, la gente muchas veces necesita consuelo, yo vuelvo a eso porque y realmente con eso quiero terminar, nosotros somos servidores de caridad, somos servidores de amor y tenemos que tener presente que en la gente que nos está oyendo hay gente que tiene la vida rota, hay gente que ha traído pedacitos de su vida al templo, entonces hay que tener un amor también por esas personas y tratar de alguna manera de acogerlos, entonces no todo el tiempo es tiempo para diagnósticos, no necesariamente es para diagnósticos y con estas palabras y con el agradecimiento a Dios culminamos nuestras reflexiones por este día gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.